La Comisión Nacional de Regulación del Transporte dispuso en trenes y colectivos información sobre la renuncia al subsidio justamente para viajar tanto en colectivos como en trenes. A partir de la resolución ministerial que abre en el portal del Ministerio de Transporte de la Nación, la posibilidad de que todos los usuarios renuncien al subsidio que hoy perciben en función de poder hacer uso del transporte público de pasajeros, automotor o ferroviario, desde ayer la CNRT dispuso la colocación obligatoria en todas las unidades automotoras y ferroviarias de la cartelería que dispone del ejemplo de lo que serían las distintas tarifas. Para ser más claro, el transporte automotor hoy vale 53 pesos promedio, pasaría a costar sin subsidio 700 pesos la tarifa, el transporte ferroviario vale 72 pesos, pasaría a costar sin subsidio 1.100 el valor diario del uso del transporte ferroviario. ¿Esto sería a nivel nacional? Esto es a nivel nacional, la cartelería está siendo colocada desde ayer en las más de 18.000 unidades de las 200 empresas de transporte de jurisdicción nacional de la región metropolitana.